Ya viene Telecafé Noticias El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café 8 de la noche, un minuto señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a la más completa información del Triángulo del Café en Telecafé Noticias Saludamos a todos nuestros televidentes dentro y fuera del país y a quienes nos siguen a través de www.telecafé.gov.co Mucha atención, en las últimas horas fue asesinado el señor Bernardo Ramírez propietario de la finca Hotel conocida como Arrayanes en el municipio de Montenegro al parecer se habría opuesto a un atraco Las autoridades realizan operativos en la zona para dar con los responsables de este hecho tan lamentable A esta hora de la noche saludo a mi compañera Gisela Moreno quien se encuentra en la terraza informativa Gisela, ¿qué tal? Muy buenas noches Rubén Darío, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes Les invitamos a partir de este momento a ver los titulares de los hechos más importantes del día hoy, 10 de noviembre, en Telecafé Noticias En el barrio El Plumón de Pereira, el ejército capturó en las últimas horas a un hombre sindicado de tráfico y porte de armas y alucinógenos Al momento de la captura le fue encantado un rebote 12 votos a favor y solo 2 en contra fueron suficientes para aprobar en el primer debate de la asamblea el presupuesto de Caldas para el 2017 Los dos diputados que se opusieron alegaron ilegalidad en el proceso Por sus logros y buenos resultados aumentó el presupuesto para el canal regional Telecafé pasó de 7.660 millones de pesos a 10.711 para el 2017 Alcalde Pereira anunció hoy el restablecimiento de la restricción del parrillero hombre en Pereira Más de 3.000 docentes en el departamento del Quindío eligieron la nueva junta directiva del SUTEC Con huega de hambre protestan los comerciantes de Villamaría en respuesta a las medidas tomadas por la administración municipal Y en los deportes, el atleta risadaldense Hernán Barreneche continúa sumándole títulos a su dilatada carrera profesional Deportes Quindío buscará repetir la victoria ante un universitario de Popayán el próximo domingo Mañana viernes en Pereira se realizará el Fashion Time un evento inspirado en experiencias, problemáticas sociales y cultura afro-merombiana Espere todos los detalles al final en Cines 3 Comienza esta hora, Telecafé Noticias La mejor y más completa información del Triángulo del Café Dirige Marisela Garzón Ramírez Telecafé Noticias La mejor información del Triángulo del Café A las 8 de la noche, 4 minutos, comenzamos con toda la información Encadenados y absteniéndose de ingerir alimentos protestaron algunos voceros del comercio en Villamaría Ellos están en contra del decreto 097 de 2016 de la Alcaldía que regula los horarios de cierre de los populares amanecederos Hablamos con los manifestantes en la ciudad de Villamaría Ellos protestan porque no están de acuerdo con el decreto del alcalde que prohíbe el funcionamiento de los establecimientos hasta altas horas de la madrugada La medida que busca bajar los índices de criminalidad y consumo de sustancias psicoactivas generó la protesta que comenzó a las 5 de la mañana cuando cuatro líderes de la manifestación se encadenaron a las puertas de la alcaldía para exigir la derogación del mandato Antes se han incrementado las tasas delictivas del pueblo Han habido más robos, más atracos Inclusive hasta se triplicaron los homicidios Hemos tenido tres muertos en lo que ha corrido estos dos meses Tanto los dueños de los establecimientos nocturnos como los propietarios de estanquillos y puestos de comidas rápidas expresan su inconformidad y afirman que las pérdidas económicas son casi del 70% Las estadísticas dicen que Villamaría está encabezando la tasa de mayor desempleo a nivel departamental Con el cierre de las discotecas, con la reducción de los horarios a ciertos establecimientos o a la mayoría de establecimientos muchas personas se quedaron sin trabajo Los afectados coinciden en que esta problemática trasciende y afecta a madres de cabeza de familia del municipio caldense Que nosotras somos quienes llevamos el sustento a nuestros hogares Somos las que tenemos que pagar un arriendo, entrar comida, pagar facturas, de todo Todos somos nosotras La protesta pacífica se mantendrá indefinidamente Se espera que el alcalde Juan Alejandro Holguín pueda llegar a un consenso con los comerciantes de Villamaría Y en otras informaciones el alcalde de Pereira anunció hoy que la medida que restringe el parriller hombre nuevamente será aplicada en la ciudad Además hizo cambios en su gabinete y anuncios sobre el plan de ordenamiento territorial Sobre la medida del parriller hombre que fue suspendida desde el inicio del gobierno de Juan Pablo Gallo El alcalde aseguró que los índices de inseguridad en la ciudad lo llevaron a tomar esta decisión Aún no se conoce la fecha de reinicio de esta restricción Hoy tengo que decirle a la ciudadanía que cerca del 70% de los homicidios que hoy se realizan en la ciudad Que nosotros entendíamos en un comienzo a pie Lo que ha producido, lo que produjo nuestras investigaciones Es que pues estas son cometidos y recogidos en el mismo vecindario en una motocicleta A parte de eso, delitos de alto impacto como el hurto a personas Son también explicados a través de móviles, a través de desplazamientos en motocicleta Igualmente el mandatario anunció hoy que objetará dos de los artículos del plan de ordenamiento territorial Aprobado por el consejo y que tienen relación con el lote del batallón San Mateo de Pereira Nosotros acogemos, atendemos, acatamos, como más lo puedo decir El llamado de la comunidad por redes sociales, columnas de opinión De manera informal los ciudadanos quieren un parque mucho mayor al que nosotros presentamos Y es de verdad obligación de todos los dirigentes Y ahí me incluyo yo escucharlos Y el pueblo habló y yo lo entiendo de esta manera Quieren un parque de proporciones mayores y es nuestra obligación darle un parque de proporciones mayores Durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana Además se anunció el nombramiento de la exalcaldesa Marta Elena Bedoya Como nueva secretaria de gobierno de Pereira Es una persona del talante, el carácter y las competencias suficientes Que le va a exigir su posición, la que todos los peritanos queremos a la policía Que esperamos que tenga, que ratifique ese compromiso Que nos devuelva la seguridad como nosotros esperamos en las calles de la ciudad La quiero de esa manera, de esa autoridad Y quiero además aprovechar para decirle que una cosa es la autoridad y otra distinta Decirle a todos los peritanos que estén tranquilos que una cosa es la autoridad Y otra es velar y garantizar los derechos que tienen todos los ciudadanos Obras de infraestructura como la terminación de las avenidas La Independencia de Cuba y la avenida San Mateo También fueron presentadas hoy por el mandatario De acuerdo con el Ministerio de Educación, Manizales es una de las ciudades que da ejemplo En la implementación de los planes de alimentación escolar Sin embargo, no todos coinciden con este pensamiento La ciudad de Manizales se ha consolidado como pionero en la implementación de los planes de alimentación escolar en el país Vendemos a 13 mil jóvenes entre la básica primaria y la secundaria en almuerzos Y 20 mil refrigerios que llegan a toda la zona rural que antes nos llegaban Con una inversión de cerca de los 9 mil millones Y que gracias a esa buena administración El año entrante el Ministerio de Educación nos va a generar más recursos Y vamos a poder llegar a 13 mil millones de pesos Para lograr llegar, pasar del 28% atendido de la matrícula este año Al 35 o 40% el año entrante Sin embargo, estos programas orientados a las instituciones Que han implementado la jornada única Nos satisfacen para muchos los criterios de una buena alimentación La verdad es que nosotros creemos que dista un poco Que Manizales sea un ejemplo en alimentación escolar Nosotros consideramos que realmente aquí se deben hacer cosas Para fortalecer el restaurante escolar Para fortalecer la alimentación A mí me parece que a los niños no se les está dando un almuerzo completo Sino que realmente es un refrigerio lo que le estamos dando a los niños Y que se podría mejorar Juan Carlos Gómez, Secretario de Educación en Manizales Espera que para el próximo año más de 17 mil niños se beneficien de este proyecto 8 de la noche, 9 minutos En medio de polémica fue elegida la junta directiva del SUTEC en el Quindío 3200 docentes participaron de la jornada electoral El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Quindío Eligió la nueva junta directiva por el periodo 2016-2018 Cerca de 3200 docentes participaron de la jornada electoral Excelentemente bien, en cada uno de los puestos de votación Que se ubicó en cada municipio Incluido también el corregimiento de Barcelona La gente ha salido a votar Son 15 candidatos Como en todo proceso electoral Hay candidatos conformes e inconformes Maximino Rodríguez es uno de ellos Tres de los que están en este momento postulados No podían ser reelegidos Nosotros creemos que si se da este comiso como se está dando De acuerdo a los resultados Va a haber un retiro colectivo de magisterio Fueron 15 candidatos que buscaban llegar a ocupar La presidencia de la junta directiva del SUTEC La campaña ha sido muy dura Y más que todo para mí que soy independiente Yo no estoy con ningún grupo político, con ninguno Yo quiero llegar limpia al sindicato Donde podamos ayudar a muchos compañeros Al final de la jornada la votación quedó de la siguiente manera Esteban Bernal 142 votos Luz Estela León 96 Enid Tobón 231 votos Ángela Patricia Ramírez 90 votos Jair Carmona 197 Leonora González 198 Luis Emilio Borque 170 Luisa Fernanda Ospina 235 votos La mayor votación Lorenzo Sely 66 votos Y Luis Salomón Perilla 66 votos La emisora Radio Nacional traerá para este 3 de diciembre En el Parque Ernesto Gutiérrez de Manizares Lo mejor de la música del Pacífico y el Caribe colombiano Con las canciones de Herencia de Timbiquí y Fruco y Sus Tesos Los dos grandes invitados Hace dos años se inició el proceso de descentralización de la radio pública en el país Gracias a la acogida de las regiones a las que Radio Nacional de Colombia ha llegado con sus estudios y contenidos exclusivos Hoy los oyentes pueden disfrutar de una amplia programación variada entre informativos, noticias y música Radio Nacional de Colombia es ese medio que tenemos todos los colombianos para podernos enterar de la cultura De lo que está pasando en nuestro país con los artistas y con los diferentes eventos culturales que se están realizando Se aleja un poco de la radio comercial, de la noticia fría y de tanta información que hay para profundizar en temas tan importantes como lo que está pasando en las regiones Para finalizar este 2016, la celebración será en Manizales en el Parque Ernesto Gutiérrez este 3 de diciembre Como reconocimiento a la buena acogida por parte de una creciente audiencia en todo el eje cafetero El evento es el 3 de diciembre en el Parque Ernesto Gutiérrez Desde las 5 y media de la tarde vamos a estar allá esperando a todos los manizaleños Es un concierto que nosotros denominamos la noche de Radio Nacional de Colombia Es el evento en vivo más importante que hace la radio pública, la Radio Nacional de Colombia Con artistas tan importantes como Frucu y Sustesos y Herencia de Timbiquí Aunque la lista de éxitos es demasiado grande, la invitación es para que no se la pierda Esta es la quinta oportunidad y por, digamos, ha sido escogido Manizales como la sede en esta oportunidad, en este caso Como un reconocimiento a la audiencia que en Manizales tiene la Radio Nacional de Colombia en los 92.7 y en los 1000 AM En esta oportunidad, como un agradecimiento a la creciente audiencia en el eje cafetero Y a la buena acogida que ha tenido Radio Nacional en la ciudad de Manizales Se llevará a cabo este importante evento La noche de Radio Nacional estará en Manizales este 3 de diciembre 8 de la noche, 13 minutos Y les contaremos que el principal puerto de Caldas ya cuenta con un lote donde se construirá una universidad pública Además, les estaremos contando sobre una muy buena noticia del canal regional Telecafé Esto y mucho más después de nuestra primera pausa comercial Ya regresamos ¡Gracias! 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 8 de la noche, 18 minutos Gracias por continuar en Telecafé Noticias Hoy se realizó el acto de formalización de entrega del lote para la Universidad Pública de Caldas En el municipio de La Dorada Esta iniciativa llevará la educación superior al principal puerto caldense El gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Hiraldo Aseguró que la construcción de un nuevo centro de educación presencial Fortalecerá el desarrollo de todo el oriente del departamento Poder decir que en el oriente de Caldas En la ciudad del futuro de Caldas, que es La Dorada Vamos a tener una universidad presencial Es una gran noticia para la equidad del departamento Para el desarrollo de La Dorada Del oriente de Caldas y para el desarrollo del centro del país La nueva universidad, que estará ubicada en el sector de Guarinocito Tendrá un lote amplio al que esperan en su primera fase Adecuarle los servicios de acueducto y alcantarillado El municipio entrega el predio La cotización del predio puede estar más o menos en el orden de 5 mil millones de pesos Eso es lo que entrega la ciudad al campus universitario, al proyecto La Secretaría de Desarrollo Económico entrega 3 mil 500 millones de pesos Obviamente para la construcción de aulas y un laboratorio tecnológico El inicio de la obra está presupuestado para el próximo año A las 8 de la noche, 19 minutos, comenzamos Telecafé en tu barrio Donde escuchamos todas las peticiones de los ciudadanos del Triángulo del Café Desde su barrio, su vereda, su comuna Todos tienen aquí su espacio en Telecafé Noticias No olviden escribirnos a través de arroba Telecafé Noticias en Twitter Telecafé Noticias en Facebook Nuestro correo electrónico Reporteros del eje arroba Telecafé punto TV Y también los invitamos a visitar www.telecafé.gov.co Con toda la información del Triángulo del Café Comenzamos en la ciudad de Pereira En la comuna del Jardín de Pereira Los habitantes y en especial los niños Se quejan por el mal estado de su parque principal Aseguran que son muchas las promesas pero pocos los resultados Hoy en tu barrio estamos acompañando a los jóvenes y niños de la comuna del Jardín de Pereira Quienes se quejan por el mal estado que tiene el parque principal de esta localidad Por ejemplo, las bancas ya están siendo ocupadas especialmente por la maleza La maleza se ha tomado gran parte del parque Las bancas en su mayoría están deterioradas Los juegos pocos son utilizados por los niños Yo creo que está muy abandonado Porque nosotros los habitantes y los usuarios que utilizamos el parque Pensamos que no ha habido un mantenimiento para los juegos Estos pequeños le piden a la administración municipal una mayor atención a este escenario Que cada día está siendo ocupado más por la maleza y las basuras que por los mismos niños No, pues me parece que el parque está en muy mal estado El monte se apoderó del parque Los juegos están en muy mal estado Muchos niños aquí han venido y se han apurreado No les gusta lo que tienen acá Uno de los habitantes de este sector resume en pocas palabras lo que está ocurriendo con este parque Está en completo abandono Qué lástima un barrio tan bonito como es este y tan amañador Yo soy de las fundadoras del barrio Y que tengamos que huirle a los parques en vez de acudir a ellos para descansar Ahora la comunidad quiere regresar a su parque pero le piden a las autoridades que ayuden a recuperarlo Basuras y escombros están generando malestar en la comunidad del barrio Marsella En la comunidad 2 de Armenia La EPA hace la recolección pero la comunidad no ayuda Habitantes del sur de Armenia acuden a Telecafé Noticias en tu barrio Para denunciar la falta de cultura ciudadana de los vecinos del barrio Antonio Nariño Que arrojan basuras y escombros perjudicando notoriamente a la comunidad de Marsella Este punto lo mantienen lleno de escombros, lleno de basura Y todos los vecinos y muebles van a dar abajo a la quebrada por donde pasan las aguas negras Los líderes acuden a las empresas públicas de Armenia Vienen, hacen la recolección de las basuras Pero en un par de días se vuelven a acumular los escombros La entrada de abajo del Antonio Nariño Es un acceso de todo el barrio del Antonio Nariño Más el de acá que tiran todas las basuras y escombros ¿Qué requieren ustedes ahora? Que nos colaboren con la limpiada de la entrada De este basurero sale todo tipo de animales y son perjudiciales para la salud Esto estaba aquí, este terreno limpio y ya como lo volvieron ahí con puros trapos y de todo, sucio Todo eso lo agotan a las cañadas Dicen los afectados que han visto camionetas bajar con estopadas de basura para ser arrojadas cerca a la quebrada Telecafé en tu barrio, atendiendo el llamado de la comunidad A mi espalda quedan los barrios Marsella y Villa Kelly A este otro costado queda Antonio Nariño y Gibraltar La comunidad se queja del basurero que hay en este sector que los está perjudicando Tapón a la quebrada, nos perjudican a nosotros, vienen malos olores Mucho roedor, mucho animal por ahí extraño Eso nos tiene perjudicados a nosotros en el barrio Este es un problema recurrente al que no han prestado atención Y más que señalar al Estado, se debe tener un poco más de responsabilidad y amor por el barrio De positiva califican la actual cosecha cafetera a los gremios del departamento de Caldas Líderes del sector aseguran que tanto la producción del grano como el precio de la carga Indican un buen momento para el caficultor del departamento de Caldas Para Marcelo Salazar, director del comité de cafeteros en Caldas Factores como el clima y el precio del dólar han influido en el auge de la cosecha En este momento tenemos una mejora sustancial en los precios internos del café Carga superando el millón de pesos Eso permite realmente dinamizar la economía del departamento y de todos los municipios Y en general del eje cafetero De manera pues que ese es digamos el principal motor de desarrollo que tiene el departamento y la región Asegura que personas de otras zonas del país han venido a Caldas para integrarse a la buena cosecha del departamento La región de Caldas y el eje cafetero pues confluyen personas de todo el país a recolectar la cosecha cafetera Por supuesto han venido también del vecino país de Venezuela a recolectar la cosecha Pero en esencia pues los colombianos se han movilizado a recolectar la cosecha cafetera Esta semana el incremento en el precio de la carga ascendió al millón cincuenta mil trescientos setenta y cinco pesos Ocho de la noche veinticinco minutos La asamblea del departamento aprobó en primer debate el presupuesto para Caldas en dos mil diecisiete Doce votos estuvieron a favor y solo dos estuvieron en contra Alegando ilegalidad en el proceso Pese a la demanda que presentó el diputado Jorge Hernán Aguirre ante la Procuraduría por fallas procedimentales El presupuesto en el departamento pasó el primer debate Menciona que no se hizo un debido proceso No se hizo un debido proceso en el trámite de la elaboración del presupuesto Pero hay que recordarle a toda la comunidad y a todos los ciudadanos Que es que el presupuesto es un tema dinámico Y desde enero, febrero nosotros empezamos a hacer todo el ejercicio No solo para el presupuesto sino para la construcción del plan de desarrollo El cual tiene que tener total coherencia El gobierno departamental considera que el presupuesto aprobado es adecuado Y se debe pensar en la acertada ejecución del mismo Es por ello que dentro de nuestro presupuesto Nada más nos quedan treinta y cuatro mil millones de pesos para inversión de libre destinación Entonces, teniendo en cuenta eso Se dieron prioridad de acuerdo a nuestro plan de desarrollo A aquellos sectores para cumplir dichas metas Por otra parte, la percepción de los ciudadanos es que el presupuesto en el departamento Nunca alcanza o no se destina a los sectores más necesitados Pues es claro que a nivel nacional, incluso si vamos a hablar a nivel nacional y a nivel departamental Los recursos no están bien destinados ni para salud, ni para vías, pues ni para nada En parte, siempre hay muchos dineros que se escapan por otros lados A pesar de que se espera la respuesta de la demanda por parte de la Procuraduría El presupuesto deberá aprobarse por decreto el próximo 25 de noviembre Increíble, después de 25 años de la masacre de Trujillo Valle Aún hay víctimas sin reparar Hoy se reencontraron en un foro en Armenia liderado por la Universidad San Buenaventura Millones de víctimas han dejado estos 50 años de conflicto armado en el país Masacres como Mapiripán, Bojayá, Patascoy en el sur de Colombia Han dejado mucha muerte y dolor Hoy muchos hogares que perdieron a sus familias esperan que haya reparación Los derechos humanos en el contexto general estamos demasiado mal Grave diríamos nosotros los defensores de derechos humanos Porque se habla de los derechos humanos pero no se aplica Hoy en Armenia y con el liderazgo de la Universidad San Buenaventura Varias víctimas de la masacre en Trujillo Valle se reencontraron Orlando Naranjo es uno de ellos En la época de los años 90 nuestra familia fue perseguida Fuimos secuestrados y bueno Padecimos todos los horrores de lo que se ha conocido como la masacre de Trujillo Como consecuencia de estos hechos pues tuvimos que salir en exilio Muchas personas han vivido la violencia en carne propia Han sentido el olvido del Estado Nora Vélez así lo confirma Nosotros estamos en un completo olvido ¿Por qué? Porque cada día somos más re-victimizados Pero más que todo por las instituciones Departamentales y municipales Porque también vemos como la voluntad política con estas entidades ha sido muy poca Desde la academia se realizan eventos para aportarle a la paz En Armenia hoy se desarrolló la cátedra bonaventuriana de la paz Pedagogía para la construcción de culturas de paz Ciudadanos y democracia Y derechos humanos En el barrio El Plumón de Pereira En una operación conjunta entre policía, CTI y ejército Se logró la captura de un hombre sindicado de tráfico y fabricación de armas y municiones El hombre fue identificado como Jonathan Salarte de 25 años Y fue capturado en vía pública del barrio El Plumón Sector conocido como la invasión Allí en una operación conjunta entre la policía, ejército y CTI Se dio con su paradero Al momento de la detención El hombre tenía en su poder varias dosis de marihuana y cocaína Además de un arma de fuego tipo revolver Las autoridades investigan si el hombre tendría relación con varios delitos cometidos en la zona Donde fue capturado, incluyendo homicidios El hoy detenido quedó a disposición de las autoridades competentes Por los delitos de tráfico o fabricación de armas de fuego Y municiones, al igual que tráfico de superpacientes El presente año ha sido muy positivo en materia de resultados para Telecafé La Autoridad Nacional de Televisión acaba de incrementar en 3 mil millones de pesos más El presupuesto para el año 2017 Ante medios de comunicación del Quindío La gerente del canal regional Telecafé Gloria Beatriz Giraldo Incapié Hizo una clara y contundente exposición De los buenos resultados que se han alcanzado a lo largo del año Traer noticias favorables Primero de la gestión de todo un equipo de trabajo Durante este año básicamente La recertificación Los nuevos ingresos La liquidez que tenemos en este momento El diseño de programas Especiales con contenidos Especiales con contenidos vitales que permiten estar al margen de la tecnología Y ser más competitivos a nivel nacional y a nivel internacional El crecimiento es muy positivo en materia de rating Y en el área financiera se dan buenos resultados Entre julio y octubre Ha subido 13 puntos el rating El crecimiento del presupuesto Y de los ingresos Pasamos de 7 mil 660 millones de pesos Presupuesto asignado Este año A 10 mil 711 millones de pesos Un crecimiento del 42% Una cifra que no se había registrado En el canal regional Y que va a revertir Necesariamente El crecimiento del 3.16% En ventas acumuladas A septiembre del 2016 Con respecto al año anterior Grandes resultados Que siguen certificando Que somos expresión de lo nuestro Y precisamente Productores de Sabela en Caldas Y Luis Aralda Pues vienen adelantando importantes labores Y vale la pena destacar Que en Dos Quebradas Se sigue realizando La feria Dos Quebradas Emprende Esta feria liderada Por la Cámara de Comercio de Dos Quebradas Le da la oportunidad A jóvenes emprendedores del municipio Para que presenten su idea de negocio Pero también Da la oportunidad A pequeñas empresas ya conformadas Para que igualmente comercialicen Todas sus creaciones La innovación Es uno de los principales requerimientos Para participar de este proyecto Nuestra idea En el área robótica De la Tecnoacademia Es poder innovar La instrumentación Y las herramientas Que ahora tenemos Utilizando también Las energías renovables Es decir Que próximamente Dos Quebradas Sea reconocido Como una ciudad Llena de robótica Y también Que sea saludable Y que ayude al planeta La idea de esta feria Es que jóvenes emprendedores Puedan cosechar una idea de negocio Llama la atención Los proyectos amigables Con el medio ambiente Nosotros elaboramos Empaques En materiales reciclados Y biodegradables De forma personalizada En esta feria igualmente Se aprecian las ideas De pequeños emprendedores Que desde ya Quieren formar su propia empresa El amplificador El amplificador La hace que el sonido Se da más fuerte Y fue hecho Con un tubo de papel Y con dos vasos plásticos La decoración Ya la elige al cliente Y el video bien ambiental Con una caja de zapatos Y dos lupas Este tipo de eventos Permiten a los emprendedores Presentar sus proyectos Y además A las empresas E inversionistas Conocer nuevas ideas De negocio Ocho de la noche Treinta y dos minutos Y hay jalón de orejas Para los hinchas Del Deportivo Pereira Por parte de sus directivos Y hay que destacar también Gisela Que ya están concentrados Los jugadores del deporte Esquindío Para su próximo compromiso Este domingo Esto y mucho más Después de la segunda pausa comercial Con don Juan Jardín Gutiérrez Y toda la actualidad deportiva En Telecafé Noticias En Telecafé Noticias En Telecafé Noticias En Telecafé Noticias Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Bienvenidos a la información deportiva En Telecafé Noticias 836 El atleta risaraldense Hernán Barreneche Consiguió por cuarto año consecutivo El título de la Maratón de Nueva York Ojo a este dato Barreneche tiene en su carrera 1.247 títulos Él es Hernán Barreneche Uno de los mejores atletas del país En la historia Y hoy A sus 77 años Sigue siendo uno de los mejores En el mundo Este fin de semana Sumó un nuevo título A sus más de 1.200 Conseguidos a través De su carrera deportiva Pues excelente Muy orgulloso De haber tomado parte En una de las grandes maratones Del mundo Como es la Maratón de Nueva York Que está escalafonada Como la más importante del mundo Supremamente bien Pude correr los 42 años Dos kilómetros Y 195 metros Pero este título No es el único conseguido En la Gran Manzana Yo he corrido la Maratón de Nueva York Cuatro veces La primera intervención En el año Ha sido testigo Ha sido testigo El más reciente El más reciente fue en Boston En el 2013 Cuando se Hubo ese atentado Y se estallaron esas bombas Que colocaron Son muchos los triunfos de Barreneche Poco más de 1.200 segundos Nos recuerda También muchos obstáculos Ha tenido que afrontar Como la falta de apoyo Y paradójicamente La falta de un escenario Para practicar Pese a esto Hernán Barreneche asegura Que seguirá representando Al país y al departamento Con el mismo deseo Y orgullo Niños, jóvenes, adultos Todavía están a tiempo De dejar las consolas a un lado Y salir a hacer ejercicio Felicitaciones Don Hernán Barreneche Un verdadero super atleta Deportes Quindío Está totalmente concentrado En la recta final Del cuadrangular En el que está como líder Y con posibilidades De regresar a la primera división El técnico dispone De la misma plantilla Que le ha ganado Al América Y al Universitario de Popayán Para el compromiso del domingo Deportes Quindío Intensifica su preparación Para el partido Del próximo domingo Ante el Universitario de Popayán En la capital caucana En la cuarta fecha Del torneo Águila Motivados por los resultados Obtenidos Tanto de local Como visitante Los dirigidos Por el Cheche Hernández Confían en su trabajo Y en el resultado victorioso Que lleve a acumular Al equipo 10 puntos Para conservar el liderato En el grupo Hay tranquilidades Se respira un buen ambiente Hay camaradería Y deseos de triunfar En la mente De los directivos Cuerpo técnico Y jugadores Solo se piensa En el ascenso El técnico Cheche Hernández Y John Jairo Escobar Le darán continuidad A la nómina Con la que se ha alcanzado Los resultados El Deportes Quindío Viajará a Popayán El sábado Para descansar Y enfrentar Al Universitario de Popayán El domingo Recordemos que el grupo B Tiene a Deportes Quindío Líder con 7 puntos Seguido del América de Cali Con 6 puntos Tercero Real Cartagena Con 2 puntos Y Universitario de Popayán Con 1 punto El domingo La cuarta fecha Se jugará así A las 2 de la tarde En el estadio Ciro López De Popayán Quindío ante el Universitario De Popayán Y a las 4 de la tarde En el estadio Jaime Morón De Cartagena Real Cartagena Recibe a la América de Cali El Deportivo Pereira Por su parte Le hizo un llamado especial A sus hinchas Para que los reparten Los respalden De manera muy especial En esta recta definitiva En estos momentos cruciales En los que el equipo No anda bien Además de paso Le solicitaron Dejar las agresiones verbales Contra el cuerpo técnico Y los jugadores Según el agente legislador Del Deportivo Pereira Es lamentable Que los hinchas Hayan preferido Ir al estadio Este fin de semana A gritar arengas Contra el equipo Y el cuerpo técnico Nosotros sentamos a protestar Que no es posible Que antes de iniciar El partido del domingo Ya estaban Se estaban insultando Lanzándole Cualquier cantidad De improperios Al técnico A los jugadores Antes de entrar a un partido Como vemos El partido se desarrolló Creo que ellos Han dado todo Y vemos los restos Que tenemos Y la capacidad Que tenemos Y que podemos afrontar Y podemos lograr Nuevamente Ese ascenso El gerente El Deportivo Pereira Igualmente pidió A los seguidores Del equipo A acompañar A la escuadra Matecaña Pese a los resultados Asegurando 37 mil espectadores Y los llevan A lograr Los títulos O los triunfos Que ha tenido Nuestros cuadrangulares Hoy jugamos Con nuestro hinchado En contra Me parece muy triste Para los próximos partidos Y teniendo presente Que los resultados Están en contra El equipo La dirigencia Matecaña Pedió más que críticas Un apoyo a la institución En Armenia El Quinteto Squash Se coronó campeón Del torneo aficionado De baloncesto Organizado por la caja De compensación familiar Confenalco Quindío El baloncesto masculino Categoría libre En Confenalco Llegó a su gran final Con el duelo Entre los quintetos Squash Y Gente Chévere Con marcador De 51 a 48 Squash Se quedó con el título Fue un partido De luchado El otro contrincante Vino a jugar Jugamos duro Hasta los últimos minutos Se vino a decidir el partido Se nos iba complicando Y ahí pedimos un tiempo Fuera ahí como para Volvernos a calmar Y reindicarnos Y volvimos a sacar Las cosas como eran El Quinteto Gente Chévere Se quedó con el subcampeonato Y el mayor encestador Este tipo de eventos Masifica el baloncesto En el departamento Del Quindío Sí, fue de mucha importancia La rotación En especial El número 6 Carlos Gutiérrez Él fue muy importante Para nosotros También Andrés Reales Y en 100 Todo el equipo También Daniel Céspedes El número 8 Nos ayudó mucho Entre todos Nos ayudamos mucho Y somos una familia La gran final se jugó En las canchas Del Centro Vacacional De Confenalco Vía La Tebaida En el sur del Quindío La Secretaría de Deporte De Caldas Realizó esta mañana El rendimiento de cuentas Ante la Asamblea Departamental Para Claudia Marcela Chica El trabajo que se ha hecho Desde su dependencia Es importante Y el principal desafío Es afianzar los buenos resultados Intercolegiados De los deportistas En los colegios de Caldas Intercolegiados Es un programa Que no debe ser De dos o tres meses Intercolegiados Es un programa Que es muy importante Para la Secretaría Y que debe ser Digamos ejecutado Para todo el año Y que igual De alguna forma Debe estar articulado Con la Secretaría de Educación Porque de hecho Son las instituciones educativas Las que inscriben A los deportistas En la plataforma Del programa Entonces tenemos Que vincular Todos estos procesos Reconoció Que hay muchos frentes Del deporte Por cubrir Pero explica Que es difícil Aún más Cuando se tiene previsto Una reducción En el presupuesto Para el 2017 Hoy nosotros Lamentamos Que este Hoy es indicador Tan bajito En ejecución Estamos siempre pendientes El recurso No es mucho Nosotros tenemos Que cumplirle A los 27 municipios En este cuatrenio Lo que nosotros Buscamos Es que Este año Podamos mejorar Cinco escenarios deportivos Cinco que en este momento Ya están en proceso Y tendientes A transferirle Los recursos A los municipios Para que ellos puedan Ejecutar el recurso En este tiempo Una de las principales Preocupaciones De la presente administración Es la adecuación De nuevos y mejores Escenarios deportivos Al cierre les informamos El tema de la albinatoria Aunque Colombia No pudo ganar En condición de local Los demás resultados Jugaron en su favor Colombia 0 Chile 0 Uruguay 2 Ecuador 1 Paraguay Perdió como local 1 4 Con Perú 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 Con 14 Hasta aquí la información deportiva En Telecafé Noticias Pausa Comercial Y ya regresamos con todos ustedes En Telecafé Noticias 8 de la noche, 50 minutos Gracias por continuar en Telecafé Noticias Llegó el momento Llegó el momento de conocer toda la actualidad De la cultura, el arte, el entretenimiento en sin estrés Con Andrea Gudelo Quien tiene información sobre el festival Que se realizará el fin de semana en Villamaría Caldas Andreita buenas noches Y de que se trata adelante Hola Gisela, muy buenas noches Un saludo muy especial El próximo fin de semana Se realizará en el parque principal del municipio de Villamaría La primera edición del festival nacional de música colombiana Con tres encuentros musicales Del 11 al 13 de noviembre En el parque central de Villamaría Se realizará el primer festival de música colombiana Campo Elías Vargas Con la presentación de distintos grupos Divididos en encuentro campesino y parrandero Encuentro de música colombiana Y encuentro de chirimías y papayeras Villamaría este fin de semana se viste de fiesta Sale a la luz después de dos años de trabajo El festival de música colombiana Campo Elías Vargas Duque Un festival que pretende a través de Rescatar y fomentar nuestra música Lo que consideramos propio La música andina colombiana Los pasillos, los valses, los bambucos, los torbellinos La programación se va a hacer en el parque principal de Villamaría Y en el aula máxima del colegio Gerardo Arias Ramírez Va a ser programación abierta y gratuita Que va a estar desde las 3 de la tarde Hasta la 1 y media de la mañana El viernes 11, el sábado Y el domingo 13 de noviembre Bueno, a los amigos de Sin Estrés Los esperamos en Villamaría este fin de semana Un fin de semana de fiesta De música andina colombiana De sano esparcimiento lleno de cultura Los esperamos con los brazos abiertos La entrada al festival es totalmente gratis Y no cuenta con restricción de edad Con la ayuda de todos podemos beneficiar la Fundación Lazos Humanos Para que siga acogiendo a niños y familias que lo necesitan La sede de Lazos Humanos es una acogedora a casa Donde capacitan en labores manuales A madres de niños con enfermedades de alto costo Generando programas y proyectos Que garanticen brindarles un apoyo integral Tenemos los días martes Capacitaciones para las madres Mientras ellas están capacitando Los niños están en esta área Del patio en manualidad Les están leyendo, están jugando con ellos Bueno, están haciendo Una serie de actividades que también les ayuda A esa parte de socialización De relacionarse con otros niños Lady consigue donaciones De pañales, suplementos alimenticios Medicamentos, cremas, transportes Almuerzos y ropa Cualquier ayuda para mejorar la calidad de vida de estos niños Fui nominada por Diana Agudelo El 11 de diciembre para sus votos Se puede hacer una vez por día Simplemente es ingresar a titanescaracol.com De esta manera Esta fundación desea seguir ayudándole Y aportándole a muchas familias Del departamento del Quindío Y mañana viernes a las 6 de la tarde Se realizará un gran desfile Denominado Fashion Time Un evento que está inspirado En experiencias, problemáticas sociales Y cultura afrocolombiana Varios diseñadores estarán presentes En este gran desfile Ever Meina es uno de ellos Quien estará mostrando su colección El proyecto de Fashion Time Es resaltar las problemáticas sociales Que tiene como el departamento O por no decir el país Porque es algo que vamos a tratar Como los niños y jóvenes De la calle Rescatar como la El trabajo de las comunidades indígenas Y tenemos otro tema Que es el trabajo de madres Y padres cabezas de hogar Entonces de ahí fue la iniciativa Que se surgió Para crear ese Fashion Time Mi colección se llama Men Street Que traduce hombres callejeros Entonces lo que vamos a ver Es como que se refleje La problemática social Que tenemos de los niños Y jóvenes en la calle Entonces vamos a ver Prendas como muy desgastadas Los colores el negro y el gris Van a ser primario Pues porque se maneja mucho En lo que es la vida De estas personas Que es de la calle Lo que es la noche Que se va a reflejar Con el negro Entonces vamos a vivenciar Más o menos Que pasa con estas personas Y este color pues Es sensacional Para esta colección Y vamos a tener el gris Que también es como La vida de estas personas Porque es algo duro La vida de la calle Como la forma de alimentarse De como lo tratan Pues entre ellos Y la sociedad Por el tipo de vida Que tiene Son tres los conceptos Que están manejando Para este desfile Osadillas, raíces Y menestries Otra de las diseñadores Que se presentarán En el desfile Fashion Time Es Zayda Con sus accesorios Inspirados en raíces africanas Zayda Accesorios Joyería artesanal Para una mujer moderna Elegante Y exclusiva También se une A esta causa social En este desfile Vamos a poder ver Mucho color Todas marcas distintas Entre accesorios Y prendas de vestir Pero todas Con una tendencia Muy social En joyería Vamos a ver Mucho colorido Vamos a ver Colores tierra Accesorios Con toda la tendencia Con una tendencia Africana Un poco El toque también Indígena En la En la colección Que está muy ligada Porque eso es La combinación De todas formas De nuestras raíces Y en general Mucho colorido Acompañado De mucha elegancia El desfile Fashion Time Se llevará a cabo Mañana viernes A las 5.30 de la tarde En el primer piso Del Centro Comercial Arboleda Muy bien Y de esa manera Llegamos al final De Cines 3 Nos vemos mañana Con más información Siga Rubén Darío Gisela En estudio Con más Telecafé Noticias Chao Feliz noche Chao Andréita Muchas gracias Por toda la información Del arte, la cultura Y el entretenimiento Así llegamos al final De Telecafé Noticias Muchas gracias Por acompañarnos La cita es mañana A las 8 de la noche Cuando tendremos La mejor y más amplia información Del triángulo de café Feliz noche Feliz noche para todos Muchas gracias Feliz noche para todos Telecafé Noticias La mejor información del Triángulo del Café El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV Telecafé Noticias